Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal, en mi canal, en el canal de León. El día de hoy vine a Cotto Temperley a comprar. Sí, voy a comprar cosas sanas, cosas saludables, voy a comprar para el mes. Así que no sé cuánto voy a gastar, no sé bien cuáles son los productos que hay. Ya tengo una lista de las cosas que tengo que comprar, tengo una lista de latas, dietética, carne, todo, todo. Quedate, quedate que esto es una locura. Tengo compañero de mi amigo, de Iago, el Pera, que está ya hablando solo, como yo, ¿eh? Así me debo ver yo. Pero nada, guachos, supuestamente quería grabar hace rato este video. Aprovecho ahora que puedo, que se dio todo, así que vengo con plata. Yo traje 20 lucas, más o menos 30 lucas. Creo que con eso vamos a poder cubrir bien los gastos. Me voy a tratar de comprar todo para llegar a mi casa y no tener que salir a comprar absolutamente nada, más allá de alguna fruta, alguna gordura o algo que sea perecedero, digamos, porque no le puedo atender en la heladera 20 días. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay. Bueno, no tiene nada que ver esto con la comida, pero quiero que vean lo caro que está todo, amigo. Una tacita de mierda de 700 pesos, se la meten en el horno. ¿Cuego de vajillas? 9 lucas. Es tremendo lo caro que está todo, ¿no? 1500 pesos te voy a gastar en 3 vasitos, un poquito más. Bueno, nada, vamos a ver qué nos depara, cotito. Avena para el desayuno, para la merienda, lo que vos quieras, para poner el yogur, una tortillita, marca Cotto. Tenemos la tradicional y la instantánea. Más o menos 150 mangos. Está la cuaker también, acá, que hay mucha diferencia, ¿eh? Trae 600 y esta trae 400, trae un poquito más, pero sale el doble, 800 debería traer. Así que vamos por esta, que es más barata, obvio. Voy a llevar la cuaker, aparte esa vena, es toda la misma mierda, no cambia la instantánea como yo. Así que, con esto tiro todo el mes, así que tranqui. Seguimos con la dietética. Acá, pum, mix de semillas, lo que estaba buscando, justo, 139 mangos. No sé, no me voy a poner a hacer cuenta, no me rompan la pija. Esto es lo que quiero, porque tiene chía, lino, girasol y sésamo, supongo. A ver, sí, sésamo, lino, girasol, chía y sésamo, perfecto. Esto lo que necesitaba antes de comprar tanto, le quiero comprar un mix y listo. ¿Te puedo tirar fotos? Juego. ¿Te puedo tirar fotos? Flaco, salí acá, no me eché los huevos. A ver, ¿ves esa remera? ¿Ves esa remera, burbio? Me voy a bajar, no me voy a dejar. Bueno, y vamos a llevar granola, porque con yogur es muy rica. No es barata, son 300 pesos, 270 gramos, lleva 300, más de 100 pesos, 200 gramos, pero no importa. La voy a llevar para probarla y después les cuento. Infusiones. Tenemos, vamos a agarrar té verde, que té verde es lo mejor que hay. No sé dónde carajo está, acá. Té verde, manzanilla, menta, sabor miel. Este me gusta, tengo las manos detonadas así. Este, este va. Y yerba para el mate, tengo para elegir yerba, hay una banda. Voy a agarrarla... No les hago, ya. Esta. Dos paquetitos, o uno grande. O uno grande, que acá está, muy grande. Cheto. Eso solo, no me interesa más nada. Café tengo ya, no voy a llevar café al pedo, así que yo con esto, y el bucorante que también tengo, soy yo. Bueno, arrancamos con, yo creo que lo que más voy a llevar, que es latas. Atún. Tenemos atún desmenuzado y atún al natural, en trozos. El mejor atún es en trozos, desmenuzado está medio para atrás. Así que vamos acá. Vamos a llevar este, después les cuento qué onda. Marca Coto. O este, ¿este qué es? En trozos. Y es bueno, eh. Voy más por este, me parece, eh. O vamos a hacer así. Vamos a llevar dos, cuatro, así, cuatro de estos. En aceite y vegetal y agua, esto, lo ideal sería al natural o al agua, pero bueno, no hay. Bueno, no sé si va a ser poco o si va a ser mucho, así que me está quedando corto, pero bueno, última vez compro natural. Garbanzo. Agarré, seis latas. Arveja, lentejas, me voy a llevar ocho, diez latas. Por otros, seis. Oye, ahora voy a agarrar cuatro más, porque creo que sean diez. Entonces, ahí tenemos el atún y me falta, falta maíz. El chocolate me falta. Que no sé dónde carajo está. Acá está. Y voy a llevar diez. Voy a cortar porque no puedo estar grabando y saco, pero voy a agarrar diez. Bueno, el Ata creo que ya estábamos. Tenemos un montón, se va tomando color el changuito. Fijate que agarré. Más foroto de otra marca porque no había más de esta. Agarré arveja, agarré hielo a la arveja. Y bueno, el maíz. Lo puse acá, que es el último que vieron. Ahora vamos a ver pan. Pancito para... Acá está, viste. Bueno, vieron que el atún había agarrado al aceite, porque no lo encontraba. Pero acá encontré que dice al natural con caldo vegetal, que supongo que es al agua. Así que voy a cambiar todos estos y voy a poner todos estos. Nada. Yo voy avisando cada actualización de este chango. Clave, clave el pan lactal. Este parece... Me parece un regalo. Muy barato. No sé qué marca es, pero... Cientos pesos y es un costo gigante. El pan es pan, no me hinches las pelotas. Voy a llevar dos de estos. Y después compro más de última, que no me voy a alcanzar para un mes totalmente, pero bueno. Mira qué rico, pa. Y la necita, risada, las pisitas. Che, deben estar buenas esas pisas, ¿no? Podría llevar una para bajón. Pero no, 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 no. Mentalizado, mentalizado. Pero tienen pinta. Tiene una re pinta. Tarda, todo congelado. Ensaladita. Va, congelado no, frío. Esto está dos, tres días acá y se echa de perder, supongo. No sé qué mierda están con esto. Acá, llegamos donde quería. Me recomendaron un queso, que ahora lo voy a buscar y lo van a ver de acá, porque no voy a estar buscándolo mientras grabo. Pero un queso para untar, tipo Cassand Creme, que no sé cuál es. Ahora voy a buscarlo. Y después, queso fresco voy a llevar, pero tengo que llevar light. Así que, que está por acá. Supongo que es esta, ¿eh? Por salud, acá está, sí. Por salud, de verde, pozo. Llevo esto. Y no es caro, aparte. Pero bueno, este, yo lo busco el otro quesito para untar. Bueno, mirá dónde estamos. Verdurería. Vamos a ramos, ahí estás. Estas son buenas, se las comía siempre. Y importa que... Tango paga para una colación, para conseguir entrenar algo, porque son de adeno. O sea, ven y quiebra al día bien, pero bueno. Y acá, como no vea, agregué esto, que es el chocot. Y bueno, el queso ese, y no encontré el que buscaba, así que le manejas en Tremlite, que está bien también. Escuchame, vamos a agarrar lechuga, tomate, zanahoria, cebolla, pepino, cebolla de verdeo, zapallo. Y lo que se me ocurra, porque ahora no se me ocurra más nada, pero sí, morrón, rúcula. Por ahora, eso, quiero agarrar y bueno. Quiero que sepan que esto del autoservicio es una paja, eh. Estoy poniendo en cada bolsita, acá son los tomates. Bueno, la chula ya viene así, pero me queda mucho. Y mucho laburo por delante, porque acá está el pepino. Y todo lo que vaya poniendo lo pongo en esta bolsita. Bueno, Perry, ya tenemos toda la verdura. Frutas ya tengo en casa, así que no voy a llevar más. Arrancamos con la carne. Llevo esto, voy a, voy a, después, interiorizar a ver si es alivado o no. Pero a mí me gusta y siento que tiene muchas, muchas protes porque es pescado. Así que, nada, con mi cama, pero de hecho se dice, sube de mi, no importa. Pescaga que se va, siguiente. Vamos a agarrar un afilecito. Ahí. ¿Cuánto hay de acá? Nueve kilos. Mil pesos el kilo. No me pase tan caro. Va a llevar, ahí. Uno solo, no me voy a cebar porque por ahí después se termina cubriendo en la heladera. Así que no quiero lograr eso. Falta pollo y carne. Y con eso ya estaríamos. Y alguna bolude más. Bueno, carne. Agarro esto de escuadrada. Lo ideal sería la nalga también. Carne magra que no tenga mucha grasa. Esto tiene algo. Pero no importa. Tampoco es la muerte de nadie. O sea, si la encuentro la voy a agarrar y la dejo y si no llego esta. Estas son para hacer milanes igual. Vamos, piola. Salteadito, con algo, juega. Y me falta agarrar pollo, que es la pechuga, obviamente. Y vamos a dar un gustito. Una de estas en la heladera. Hay que tener por las dudas. Por las dudas, siempre. No la voy a consumir seguido, pero una sola. Una sola. Bueno, ya estamos. Estamos acá en la caja. Seguramente no me dejen grabar más. Agarré agua. Lo único que agarré. Saqué la carne. Voy de la carnicería. Voy a inventar pelotú ese. Y a la brindoría tengo que ir a buscar un par de cosas. Huevos y eso. No voy a llevar de acá ni en pedo. Y después nada. Todo lo que dieron. Vamos a ver cuánto gasto. Ahora. Tiren números. Hagan un jueguito. Tiren a ver cuánto gasto. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Bueno. Se laburó, eh. Se laburó, eh. Estamos acá intentando no morir unos porque esto agarra velocidad. Y estamos hablando de que este carro, cada uno debe tener más de 10 kilos fácil. ¿A qué no se está? Se compró mucho, eh. Se compró mucho y se gastó mucho menos de lo que pensé. Mucho menos de lo que pensé. Yo estaba en un tipo, no sé, un 50% menos de lo que pensé. Que eso es bueno. Igual no termina acá porque tengo que ir a la brindoría, a la carnesería. Bueno, estamos saliendo del estacionamiento de lo que vendría siendo Coto al día de la fecha, ¿no? Hay un seguridad pelado, muy buena onda. Chau, nos vemos. ¿Me saludo? ¿Qué? Bueno, ahora tengo que ir a comprar pechuga de pollo. Las carnes que me faltaron porque, como les dije, no pienso comprar más carne en Coto. Compré el pescado que me pareció que estaba piola. Y churrascos. De nalga, carne magra, piola. Y alguna que otra cosa en verdulería. Vamos a decir la verdad, gordo. Quiero incluirte acá. O sea, estas son cosas que compras, pero no quiere decir que no te salía a comprar nada. Claramente, por ahí, alguna boluda como te salía a comprar. Y en un punto, en un punto es raro. Porque yo sé que, o sea, para cocinar todo lo que compré, todavía tengo que comprar cosas. ¿Qué es el tema? Yo compré sal, alguna cosa llena, manteca, ponele. Sí, una mantequita, pero son boludeces, boludo. Pero, vale, recién me atrasea el video y le decía a la gente, vale. Agarré 4 kilos de arroz. 4 paquetes de FI. Le decía, es mucho, pero si no lo compro acá, lo compro en el chino, el mismo más caro. Obvio, boludo. El pedido, el pedido. Sí, sí, es comprar para tener, mismo yo con las latas. Yo compré mucha lata, muchísima lata. Otra cosa, quiero avisarles que hoy se viene la despedida. ¿Qué es la despedida? Vamos a empezar a, yo ya estoy cuidándome bastante. Les voy a decir la verdad, no, o sea, me estoy cuidando mucho, pero no como yo quisiera. Pero hoy vamos, después de esta compra, a partir de mañana vamos a cuidarnos fuerte, fuerte, fuerte. Nivel nunca más como una papa frita, por lo menos durante dos meses más. Y antes de eso queremos hacer la despedida, que es clavarse muchos combos de McDonald's o de burger o de lo que sea y comer de una manera insana. O sea, ingerir las calorías que necesitamos semanalmente, bueno, ingerirlas en dos horas. Se viene eso. Pero nada, ahora llegamos a casa y vamos a ver el ticket para ver cuánto gasté, que seguramente están esperando eso. Y les chupa un huevo lo que acabo de decir. Bueno, miren el quirambo que es esto. Miren esto. Miren esto. Miren esta ladera, miren esta ladera cómo está. Mirá, mirá. Les voy a hacer 100% sinceros. Fui a comprar pollo y fui a comprar churrasquitos. Y estaba todo cerrado porque son las 9 y pico. En realidad eran las 9 menos 10 y estaba todo cerrado. Así que si tenés una carnicería, ¿por qué no cerrás a las 9? Si vas a seguir vendiendo. Si el otro día podés abrir a las 9 tranquilamente. Nada, eso. Ahora sí, vamos a mostrarle cómo quedó todo seteado lo que vendría siendo el sector de alimentación. A la cena o al almuerzo o al desayuno, depende de lo que quieras. Lenteja, choclo, garbanzo, arveja, poroto, juguero y atún. Así, ¿ves? Todo acomodadito, piola. Acá la granola, esto es para desayunar. Té verde, té verde para desayunar. Un poquito de eucorante si me pinta. Un poquito de stevia también si me pinta. Ay, me pinta. Esto me quedó de antes, de la antigua casa. No lo usen, está mal esto, se rompe todos los dientes. Seguimos. Almohadita, un poquito de colación. Está bien, ¿eh? Acá tenemos arroz, dos paquetitos de arroz y otro remanente que había quedado. Juguito clave, pum. Leche en polvo, porque a mí no me gusta la leche, le voy a decir la verdad. La leche es para menores de 12 años. Semillas, las que compramos acá. Y avena, esto mayormente es para desayuno, ¿viste? Desayuno y merienda. Vamos a la heladera. O sea, no la van a ver muy llena. Pero está. Esto es para la noche, en realidad es para grabar, así que no le den bola. Esto es una jarrita para los jugos clay que no tiene calorías, no tiene nada de jugos clay. Así que no rompan la pija. Pancito para desayunar. Quesito light. Agua. Los yogures. Y acá, de acá para abajo, es todo verdura y fruta. Pepino, zanahoria, la lechuguita, pum. Zapallito. Tomate, berenjena y acá abajo hay una ensaladita que me quedó. Y una pedacita de cebolla, a ver. Es la verdura. Y acá tenemos banana y manzana. Que me quedó. Una mayonesita por la duda, por la duda, por si alguna vez me pinta hacer algo que no está mal. O sea, puedo hacer que se me cante la pija, pero no, quiero cuidar. El casangrén. Pum, limoncito artificial, limoncito natural y huevo. Eso es todo. Ah, no, el freezer. El freezer lo van a ver en el próximo... No, mentira, mentira. El freezer. Tengo el pescadito nada más. Tengo el pescadito, como me faltó filé de merluza, filé de merluza y caí en cama. Me faltó el pollo. Acá tiene que ir pollo, costillita de cerdo y churrasquitos de nalga. Eso es lo único que me falta. Y con eso estamos plenos. ¿Quieren saber cuánto gasté? Mientras miro que el pela no se suicide. ¿Quieren saber cuánto gasté? Le voy a decir cuánto gasté en coto primero. Y después le voy a decir cuánto gastaría en realidad. Porque me falta, bueno, me falta comprar eso que les dije en carnicería. Que se dan más o menos lo de carnicería a ponerle como mucho tres lucas. ¿Gasté? Se los digo, seguro. Bueno. Se los voy a decir. ¡Gasté! ¿Seguro? ¿Quién se lo diga? ¿Seguro? Pero, ¿seguro? ¿Quién se lo diga? Acá tengo el ticket. Mejor no se lo digo. O sí, se lo digo. Bueno, se lo voy a decir. 10.495 pesos con 61 centavos. Eso fue lo que gasté. Pero, ¿qué pasa? Ahora les voy a mostrar el ticket. Miren todo lo que tenemos. Tenemos, bueno, filé, pepino, zapallito, toda la bolsa de garblería. Muchas latas. Se compraron muchas latas. Yo creo que ahí está el mayor gasto. Que en realidad mi gasto, lo que gasté es 11.623, pero tuve descuentos. Ponerle, en las aguas, que no sé dónde están. No sé dónde están las aguas. Aguas, aguas, agua, agua. En las aguas, gasté mucho menos porque había promociones. Entonces esas promociones te las bonifican acá. Acá, que me ahorré 1.127 pesos. Y lo que gasté fue 10.495. Es decir, que si a esos 10.495 le sumamos los 3.000 pesos de carnicería, serían 13.000 pesos. Más o menos, 13.500 mangos. 13.500 mangos que gastaría en un mes de comer. Un mes de comida. Comer bien. Es mucho para uno, es poco para otro. No sé, para mí es razonable. Es razonable. ¿Puedes decir que te alcanza para un mes tanta comida? Sí, una persona sola. Y es mucho, mucha plata. Y si es un mes, está bien. Vos pensás que en una familia de tipo son 4 personas. Y los sueldos son de 30 lucas, estamos en pelota. Para mí la persona es 30. 30, 40. No, ya sé, pero bueno. No sé, para mí, si vos solo gastás 13, una familia es 25. Y sí. No sé por qué. Y sí. La chicas, la chicas que vas achicando. Pero bueno, espero que les haya gustado el videito. Eso fue lo que compré, eso fue lo que voy a comer. Así que nada, mis amores, les mando un beso grande. Les mando un beso grande, comente, suscríbase, denle like. Todo, todo, todo lo que quieran hacer, a ver. No beban. Ya está, listo. Hasta luego. A dormir. Vamos a salir de jugar.